un saludito mi gente de muy buenas noches bienvenidos a activo con eddie vamos a compartir right away una buena noticia que hay por aquí o quizás muy mala primero voy a decir buena y voy a explicar por qué y luego decir porque es muy mala la playstation 4 la playstation 3 playstation 5 tienen todas posibilidades de minado de cripto moneda eso es la moda ese es el boom que hay ahora mismo o sea la cripto moneda lo que está de moda la estamos minando de celulares computadora en la nube en calculadoras en game boys en todo tipo de máquina que pueda hacer cálculos toda máquina que tenga un procesador lo puede hacer aunque no tan rápido como una máquina que tenga una gpu o sea una tarjeta gráfica dedicada o tenga una potenciación dedicada para esto bien vamos a la noticia que se está rumorando por todos lados incluso hoy me la mandaron al whatsapp mío me la mandaron ahí unos bueno unos de ustedes unos seguidores me la mandaron dos veces yo había visto ya pero no había puesto atención porque el primero pensaba que era falso porque no veo las consolas como posible minadoras eso es lo primero lo segundo que después de investigar pues si hay mucho rumor y hay mucha verdad en esto y esto es es preocupante si hay un software basado en linux que es un bueno todas las consolas de sonic tienen algún tipo de linux para ejecutar los juegos y todo eso y el dashboard ok entonces si han logrado penetrar este este linux y crear un sistema operativo basado en esto para minar exclusivamente la buena noticia es que la gente que lo estaba haciendo en ucrania lo hacía únicamente con la playstation 4 pro porque es la que tiene tarjeta gráfica dedicada pues más alta o que más se le puede asemejar a la playstation 5 puedo decirlo así oa una tarjeta real de vídeo para digamos pc que es donde realmente se mira bueno punto bueno las personas que quieran probar esto yo creo que en un futuro en un mes o dos meses va a salir a alguien en youtube y va a decir pan lo conseguí conseguí el software hay que instalarlo así 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 y ya puedes mirar cuánto hash rate por segundo tirará no lo sé pero se podrá mirar porque se ve que se minó que había una minería para esto vamos a poner la imagen para entrar más en contexto aquí está en ucrania playstation 4 pros exclusivamente eran las probas aquí está y estará la minería bien se ve chulísimo se ve guapo se ve real y se ve que si pasó bien aún no se entiende qué software fue que usaron pero ya hay rumores y están saliendo la gente investigar y alguien lo va a conseguir ir y lo vamos a tener muy pronto esa es la buena noticia el que tiene una playstation 3 mineral que tiene la play 4 mineral que tiene la play 5 también mirará perfecto el que no quiere jugar y quiere mirar pues que mire va a tener que joder la consola porque tiene que instalar este software y seguro se jode el software nativo y ya veremos cómo lo recuperamos bien esa es la buena noticia que te vas a joder la consola la mala noticia es que ya en el mundo del pc gaming especialmente los gamers están teniendo mucho follón muchos problemas mucho trabajo para conseguir la tarjeta gráfica dedicada porque la están comprando la gente que se dedica a minería haciendo sus rig de minería sus grandes granjas de minería y nos han dejado pues por ejemplo a los gamers de pc lo han dejado sin tarjeta gráfica dedicada que es el caso de las envidias que son las más compradas y se han agotado en el mercado bien nos jodieron ahora imagínese usted que se pueda minar en la playstation 4 y peor aún playstation 5 xbox series s xbox one si hay escasez de tarjetas gráficas que algo que tiene un poquito más de de volatilidad digamos para fabricarlas y todo eso que es más fácil fabricarlas y hay escasez imagínese usted que ahora hay escasez de consolas que la gente que quiera hacer una un negocio una sala de videojuegos no pueda porque está difícil comprar aunque sean dos consolas mucho menos 8 10 12 para nuestras salas de videojuegos no poder comprar consolas porque se van a escasear también un hijo de puta como yo como eddie se va a comprar por ejemplo si en el país hay 20 playstation 5 buscará la forma de comprarse 15 para mirar y lo voy a hacer lo que hace entonces ahí los demás colegas se le va a dificultar la tarea de conseguir la prestación 5 y los propios usuarios que quieran una prestación 5 para su casa imagínense que el precio ya está casi llegando a los 2 mil dólares en el mercado negro en la calle porque casi no hay en tienda imagínese usted que aparte de que están escasas por stock y por lentitud de sony para fabricarla que ahora también los mineros se las lleven y la pongan más difícil todavía o sea la consola va a costar cuatro mil dólares rapidito fácil va a ser un negociazo y peor aún siendo un negocio son la gente no la va a querer vender porque va a querer hacer pastas con ella si en realidad puede minar los hash rate que uno espera que mine o sea más alto que una envidia por ejemplo rtx 380 por ejemplo en vida una tarjeta gráfica de envidia 370 380 etcétera que son las más altas y me parece usted que la precisión 5 pueda superar esos hash rate entonces la gente le dé por comprar la precisión 5 que sigue siendo más barata que esa tarjeta gráfica pero que el precio se dispare y se pone incluso más cara ahí no va a afectar a los gamers también de la misma manera que están siendo afectados los jugadores los gamers de pc entonces buena noticia que se mire así que chulo que guay algo para probar algo diferente que nos jodan el mercadillo pues aún peor yo creo que la minería al final va a tener que hacerse directamente con aparatos que son dedicados para minería como los a minor cosas así aunque sean más caros y a los gamers de consolas y de pc después dejarnos la vida tranquila es mi humilde opinión opinión usted lo que usted piensa de ese tema si es una buena noticia que se pueda mirar en cualquier consola desde la precisión 3 en adelante o si no van a joder el mercadito de la misma forma que se lo jodieron a los de pc que para comprar una tarjeta gráfica hay que buscarla como una aguja en un pajar y después que usted encuentre a ver si la puede comprar por el precio muy elevado un saludo buenas noches activo con evi